Bueno, mano, ¿qué dice la gente, mano? ¿Qué dice la gente? ¿A qué causa, mano? ¿A qué causa en un nuevo video, mano? ¿Qué fue, señores? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo está la vaina, mano? ¿Cómo está la vaina? El día de hoy, señores, el día de hoy estamos aquí en este juego llamado The Blunder Boost, mano. Estamos aquí en este jueguito estilo GTA, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta que yo suba este tipo de juego. Pero lo que tiene de especial este juego estilo GTA es que este juego es creado en República Dominicana, mano. Así que me escuchan, loco. Un juego creado en RD. Ya nosotros hemos probado juegos estilo GTA basados en Brasil, basados en Venezuela. Y pues el día de hoy estamos aquí con uno basado en República Dominicana, mano. Que como pueden ver, ya estamos en la pantalla de inicio. Estamos aquí con este tipo morenito, rellenito, con su pantaloncito, su camisita y sus zapaticos nuevecitos. Listo para la matazón, mano. Porque ustedes saben que en estos juegos siempre nos echamos la matazón, siempre nos echamos la matadita. Y tenemos a nuestro personaje listo para esa huevona, loco. Ustedes saben que es lo que es. Pero antes de empezar con el juego, quiero enseñarles algo, loco. Quiero que vean la intro de este juego que es algo peculiar, loco. Ustedes tienen que verse esta intro, mano. Tienen que vésela, loco. Hey, hola. Gracias por comprar el acceso anticipado de este videojuego. Todo el equipo espera que disfrute la historia que preparamos para ti. Este videojuego está en desarrollo, pero tú participarás diciendo que añadir o quitar hasta obtener el producto final del videojuego llamado... ¿Y qué tanta mierda que tú hablas? Fue a jugar que vinimos. Épico, loco. Épico. 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 Denle el goti a este juego, loco. Solamente por la intro. Ya, 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 ya. Ya tú te puedes imaginar un juegazo, cabrón. Apenas yo abrí el juego y me encontré con eso, yo dije... No, mano. Esto va a ser un juegazo, literal, loco. Y de lo que me di cuenta es que también puedo modificar la ropa de mi personaje aquí al principio, loco. Piense esto y lo podemos dejar hasta sin camisa, cabrón. Vamos a dejarlo así, loco. Así. Sin camisa, eh, eh. Descamisado al tigre este. Para que se le vean la tetica ahí, el hueso. El loco tiene la tetota grande, loco. De verdad. Pero bueno, señores, dejemos hablar de huevones cuestiones locas y vámonos de una vez a los que vinimos el día de hoy, loco. Para empezar la partida, supongo yo que tengo que darle aquí en el botón de jugar. Ahí está. Te blunderbuss. Ok. Está cargando... Está cargando. Ok, ya cargó la vaina, ya cargó. Duró como... Duró su rato para cargar, loco. Como que le cuesta. Le puse los gráficos en alto y no sé si esa vaina me vaya a petar el computador. Ok. Ya cargó. Uy, Dios mío. Mira, sí, sí, sí. Sí se me está la guiando, loco. Yo creo que mejor lo dejamos con los gráficos bajos. Ustedes saben que mi PC... Mi PC ya está un poquito vieja y pues... Pues ya se deja ganar con los juegos actuales, loco. Ok. Como pueden ver, empezamos aquí en esta vaina que parece una oficina. Toma un motoconcho en la esquina para llegar a tu casa. ¿Qué es un motoconcho, loco? ¿Motoconcho? ¿Qué es esa volada? A ver, aquí tenemos a esta señora interactuar. ¿Cómo interactúo con ella? Hola. Necesitas algo. Hola. Necesitas algo. Aquí la pregunta es cómo peleo. Ah, mira, a ver. Aquí apunto y meto patas, loco. El morenito este sabe pelear con yujitsu y huevo. Nada, mano. Y patas loca. Toma, vieja culiá. Toma. Coñazo pa' vos. Coñazo pa' vos. Ey, no me jodas. Ey, no me jodas, dice la loca. Ey, no me jodas. Yo puedo matar a esta tipa. A ver, a ver. La voy a matar, coñazo. Ahí está, loco. Ahí está. La maté. La maté. Yo me pregunto, ¿esa señora quién era? ¿Esa señora era mi esposa o mi mamá? ¿Y esta vaina que está aquí que lo que era mi casa o mi chamba? La verdad es que no sé ni siquiera en dónde aparecí. Incluso muerto puede interactuar con el NPC. A ver. Hola, ¿necesitas algo? A ver, y si me acerco por aquí, tenemos a este tigre con un megáfono que está diciendo el tigre. ¿Qué está bien, amigo? Amigo, Cristo te ama. Es tiempo de salvación. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de cambio. Es tiempo de que tú escapes por tu vida, malo amigo. Es tiempo que me escucha. Tú que estás a punto de quitarte la vida. Es tiempo de salvación. Es tiempo de milagro. Es tiempo de cambio. Escapa por tu vida, malo amigo. Tremendo. Tremendo, loco. ¿Y este tigre que está aquí, loco? Mi tigre. ¿Qué es lo que, hermano? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo digo que lo mejor en este juego, obviamente, son los diálogos, loco. A ver, y la pregunta es donde yo saco mis armas, loco. Ah, aquí está. Aquí está la pistola, loco. Aquí está la pistola. En la tecla F abro la rueda de armas. Tenemos un arco. Tenemos pistola. Tenemos sniper, loco. A ver, la pregunta es. Aquí tenemos misiones. Si yo me acerco para acá, ¿qué es esto? Güey, el mío. ¿Qué es lo que? Te llevo, maldito loco. Tato, tato, pero a lo breve, mi locón. Pues vamos. Pero déjame hacer una parada contra la banquera primero. ¿Qué es lo que ha con esta vaina? Nos montamos en un mototaxi, loco. Oye, Jennifer, maldita mala. Te traje 100 pesos para que compre el pica-pollo. Ajá. Te avisa si te acompaño, coméntelo. Gracias, mi amor. Pero los pica-pollos no son así. Pero dámelo, que con esto me compro yo una pequeña bien fría. Tú sí eres heavy. No como un cliente que vino ayer, que se sacó 100.000. Y no me dio ni un ser desgraciado. Bueno, pero ¿qué son estos diálogos, loco? ¿Qué son estos diálogos, culiao? Yo creo que lo que acabamos de hacer era montarnos en la cosa esa que nos decía en la misión. En el bonchón con una vena así. La verdad es que no me acuerdo cómo era que decía la vaina. Pero yo creo que esa era una misión. Y la continuación es aquí. A ver. Entra a tu casa y espera un poco. Vives en la segunda planta. ¿Ok? El hueso. Pero miren la pobla, ¿ven? Miren la pobla. Por aquí es donde nací yo, mi gente. No es huevona. Véanse todo esto. El michi este que está aquí. Que al parecer no me conoce, mi tigre. Mira, a ver, se me fue. Yo creo que le doy miedo a los michis, mano. Sí. Yo creo que le doy miedo, ¿ves? Es que obviamente, mano. Con este cuerpazo que tengo yo, loco. A cualquiera le meto miedo, cabrón. A cualquiera, loco. A cualquiera. Ok, subimos para la casita, mano. Subimos. Vamos a ver qué es lo que es con esta casa, mi tigre. Vamos a ver. Ey, guachau. Guachau, loco. Vean nuestro depa, mi tigre. En la web, boná. Nevera y cocina nueva. Fuap. Pero la pregunta es, ¿y la lavadora? ¿Dónde tenemos la lavadora? Para decir fuap, lavadora nueva también. Vamos de una vez con la misión. Vamos a dejarla a la margaria de gallo. Y a ver, misión cumplida. Ey, guau. ¿Se supone que eso era todo? Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. Ah, aquí tenemos otra misión. Ya, aquí. Sí, relájate un poco en la TV. Ahí está. Mierda, ¿y qué yo voy a hacer ahora sin trabajo? Y con pila de deuda, pa' colmo. Estamos endeudados, estamos encalillados. ¿Cuánto tiempo, mi querido amigo Eduardo? Veo que está bien jodido. Parece que te quiere ganar un dinerito fácil. Ya, que ¿y cómo tú sabes que tengo problemas? ¿Qué me puedes ofrecer? Un trabajo sencillo, sin matarte mucho. Tienes que llevar este maletín a un viejo que va a estar sentado en la Plaza de la Bandera. Después que tú le entregues, te voy a dar 10 mil pesos. ¿Qué tú dices? Le va a dar. Y que lo que tiene algo raro es ese maletín. Pa' ver ese maletín, pa' verlo. Yo también quiero verlo. Pero esto está vacío. Ok, tato, yo lo llevaré. Desde que tú entregues ese maletín y vuelva aquí, yo te doy tu cuarto. Así que arranca, muévete, resuelve esa vaina rápido para que te gane su chelito. Y dámelo del pasaje, que no tengo ni uno, mi loco. Literalmente yo en la vida real, loco. Ok, mano, ya tenemos chamba, loco. Ya tenemos chamba. La verdad es que siento que todo está yendo demasiado rápido. Nos llegó este tigre de aquí ofreciéndonos trabajitos. Porque como nos vio en olla, nos vio pelando bolas. Pues nos ofreció esta chambita para salir de la pobreza, mi tigre. Ve a la Plaza de la Bandera. Compro un carro en la tecla 5. A ver, ¿cómo compro un carro? No se puede comprar un vehículo aquí. Ah, tengo que ir para un lugar en donde vendan carros. A ver, ¿y cómo salgo de aquí? Ahí está. Ahí salimos, mi gente. Pero lo que me da risa es mi muñeco, loco. Que anda sin camisa por ahí. Todo el mundo encamisado. Todo el mundo enflusado. Y yo soy el único salvaje. Ve a la Plaza de la Bandera. ¿En dónde es la Plaza de la Bandera, loco? Plaza de la Bandera. Ah, ahí está, ve. En el mismo mapa puedo marcar la zona a la que quiero ir. Perfecto, loco, perfecto. Y no tenemos que ir a pata, mi tigre. Porque no tenemos carro, ¿qué es lo que? ¿Ustedes creen que estos músculos se mantienen cómo? Acostados, ¿no, mano? Haciendo ejercicio se mantienen estos músculos, mi tigre. Mira, a ver, me voy brincando aquí. Cuidado con los chalcos, mano. Cuidado con los chalcos que nos resbalamos. Ahí está, a ver. La pregunta es, ¿cuándo empieza la matazón, mi loco? Yo quiero matar a alguien, loco. Quiero volar el obseso a alguien. Quiero darle la prendida a un tigre por ahí, mano. Se podrán volar aviones por aquí. Ok, ya vamos llegando. Aquí veo la misión. Llegamos para acá y la tocamos. Ahí está, mano. Ahí está, seguimos. Ok. Ok, llegamos para acá y de la nada empezaron a aparecer personas aquí. Que la verdad es que no sé por qué están todas aglomeradas por aquí y por qué ese tigre camina todo amanerado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el loco? ¿Qué dijo el loco? Pero mamá huevo, fíjate. Pero mamá huevo, fíjate, me dicen. Topamos otra vez, tú a ver cómo te exploto. Tú que a mi tra... ¿Cómo? ¡Cume la vaina, mano! ¡Cume la vaina! ¡Hay quien va a estar explotando! Ok, ya entiendo. No tengo que asustar el objetivo porque si no, obviamente se caga todo. Ve a la plaza, la bandera y presiona la tecla 5. 5. Ahí está. Ok, activamos el modo creativo. Presiona la tecla Y para montarte. Ahí está, loco. Ahí está. Ok, y la pregunta es... ¿A quién yo le tengo que entregar ese maletín? ¿A quién yo le tengo que entregar el maletín culiado ese que habíamos hablado, loco? ¿A quién? Yo creo que es a este tigre que está aquí, loco. A este tigre que está aquí. ¡Ey, mi don! Hola, joven. ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece. Pero esto está vacío. ¿Usted trata de engañarme? Ok. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Y mira, ve. ¿Puedo seguir spawneando carros, loco? ¿Puedo seguir spawneando todos los carros que yo quiera, marico? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Yo soy Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué pasa? Más carros, mano. Más carros. Mira, ve. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carros, loco. Nosotros agarramos todo ese poco de carros, lo vendemos. Y nos hacemos la vida, loco. Que esa vaina esté vendiendo paquetes vacíos. Y marihuana y huevona, loco. ¡No! Aquí tenemos la vida hecha. Es más, le doy a la tecla cinco otra vez y se me sale otro carro. Otro carro más. Así es la vida de un tretí, loco. Yo quiero hacer eso. Ok. Yo lo que creo es que se bugueó la misión, loco. Yo creo. Y lo que me da risa es que se bugueó el diálogo. Joven, pero usted está vacío. Usted trata de engañarme. Literal se bugueó el juego, pero durísimo, loco. Pero lo que importa es que el juego es dominicano, loco. Eso es lo que importa, mi tigre. Dígalo ahí, mi loco. Vení pa' acá, mi loca. Vení pa' acá. Toma, 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 toma. Cabezona, cabezona, cabezona. Un tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar debajo y atiendan. Un tigre está matando a gente a plomazo en la calle. Agarra el billete, loco. Agarra ese billete. Soy yo el que está matando gente en la calle. ¿Qué es lo que, pues? ¿Qué es lo que, hermano? ¿Qué es lo que? Está muy bugueado, la verdad. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me llegaron los pacos, loco! A ver. ¡Hola! Llévenme preso mejor, loco. Porque la verdad es que estoy en de... ¿Y qué es lo que con este pacos, mi loco? ¿Qué es lo que con este pacos? Aquí estoy, hermano. Soy yo. Yo soy el que ustedes están buscando. Soy yo, mi tigre. Soy yo. El hueso, pero está como bugueadita, creo yo. Yo te desbugueo que te quiero matar para quitar de la pitola. No es que ni siquiera la puedo matar, loco. No le puedo hacer nada, marico. Está bugueadísimo. ¡A mí, pues! Ok. No entendí esa parte, loco. Me dieron una prendida al opaco. ¿Por qué? Por pasarme de loco. ¡Mira un gordo, eh! Toma. Vení pa' acá, pues. Vení pa' acá, loco. Ya tú vas a ver la rumba de pata que te voy a dar. ¡Uh! 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 Toma, toma. Por el culo, por la barriga, hermano. Por todo el lado, hermano. ¡Uh! Tumbado, loco. Tumbado. ¿Qué es lo que contigo? Ve cómo quedó el loco, hermano. Ve cómo quedó el loco, hermano. Esta es bastante basicón. Yo me quiero robar un carro. Y si me quiero robar un carro, a ver. Me quiero robar tu carro, mi tigre. Me lo quiero robar. Me lo quiero robar, cabrón. Me lo quiero robar. ¡Ay, Dios mío! Me quiero robar ese carro. Atención a todas las unidades disponibles en Santo Domingo. Nos acaban de informar que la delincuencia ha aumentado en todos los sectores del Gran Santo Domingo. Hagan lo que siempre hacen. Nada. Gracias. ¡Uy, Dios mío! No, ya, loco, ya. Ya no quiero seguir jugando esta vaina, loco. Ya no quiero seguir jugando esta vaina. Yo creo que fueron demasiados bugs por el día de hoy. Estuve intentando interactuar mucho más con el juego, pero no se dejó, loco. Definitivamente este juego, este juego está un poquito tosco. Un poquito, por no decir mucho. Y la verdad es que no sé si le van a hacer una actualización pronto a esto. Porque yo creo que tienen como desde agosto de 2023 haciendo este juego. O sea, desarrollándolo. Y pues esto es lo que llevan hasta ahora, loco. No estoy criticando, no estoy diciendo nada malo del juego, sino que, coño. Es tan cruito todavía, loco. Y lo único que nos queda, pues, que es esperar hasta que hagan una actualización. Y vayan mejorando poquito a poco el juego. Y si es así, pues nos sacamos la segunda parte, mano. Nos sacamos la siguiente parte aquí. Para seguir matándonos con estos tigres, hermano. Y así ver si podemos empezar con el modo historia. Que como pudieron ver, también se nos bugueó, también se nos jodió. Y no pudimos seguir, loco. Así que... ¡Ah! Pero bueno, señores. Igual yo pienso que es mejor que vayamos donde este beta está aquí. Ahí como vieron, estuvimos un ratito en este juego estilo GTA en República Dominicana. Que aunque está un poquito bugueado, no les va a mentir. Que sí me la pasé un poquito bien porque vi algo diferente, loco. Con diferente me refiero a los diálogos y más que todo eso. Recuerda que si te gustó el video, mano, puedes dejar tu like. Puedes dejar tu comentario. Que eso me ayuda a mí a seguir haciendo este tipo de contenido. Igual si no estás suscrito, suscríbete. Ya que siempre subo video de este tipo, mano. Video de calidad. Y yo estoy claro que al menos uno te va a gustar. Igual por aquí hoy les traigo a todas mis redes sociales. Tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el TikTok. Tenemos de todo, hermano. Ahí para que estés pendiente a cada cuestión que yo suba. Así que, bueno, hermano. Nos estamos viendo. ¡Cuídense ese dulce! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Chá, chá, chá, jú! ¡Suscríbete al canal!